Y ahora vengo por aquí y hay varias formas, hay varias librerías, pero vengo por aquí y pongo Python parse folder, folder, list files, vamos a ver, vale, muy bien, y vamos a por ello, entonces, vamos a ver, lo que estoy haciendo en este caso es importar por una parte la librería OS de Operative System de las librerías que vienen por defecto con Python y a partir de aquí lo que va a hacer es indicarme cuáles son los archivos que hay en la carpeta en la que estoy ahora mismo, así que pulso F5, cuidado en la que estoy ahora mismo, y me está sacando los archivos que hay en mi carpeta actual, ok, y de hecho acaba de entrar en la carpeta, vale, ahora a continuación lo que voy a hacer es decirle que quiero entrar en la carpeta, ¿cómo se llama?, en la carpeta, carpeta con cosas y dentro de esa carpeta de carpeta con cosas quiero entrar en retocadas, si yo ahora pulso F5, vamos a ver, un momento, retocadas, a ver, un momento porque me debo haber dejado algún punto o algo, ahí, vale, vemos que me lista únicamente las imágenes con las imágenes con las que he trabajado anteriormente, ¿qué puedo hacer con esto?, bueno, yo puedo hacer lo que quiera, voy a hacer un ejercicio sencillo para que entendáis qué es lo que puedo hacer, de hecho no va a ser tan sencillo, porque os habéis fijado antes que cada vez que ejecutaba el programa tardaba, no sé, como 5 o 8 segundos en ejecutarse y eso que eran imágenes de 256 x 256, estas imágenes son imágenes grandes, son imágenes de 3000 x 3000 píxeles, entonces lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente, voy a cargar el ejercicio de escala de grises, vale, a continuación lo que voy a hacer, a ver, carpeta con cosas, un momento, es que me quiero asegurar de una cosa, quiero asegurar que cojo correctamente las imágenes, vale, y ahora para cada uno de esos archivos importo pil, importo pil e importo math y ahora cojo todo esto de aquí, estoy ahora mismo un poco asustado, lo voy a decir, menos mal que tengo copia de seguridad y ahora cojo esto de aquí, este print fuera, este fuera, vale, y ahora quiero filename, quiero, eh, sí, quiero esto, más filename, y lo que quiero a continuación es esto, quiero que me cargue cada una de las imágenes, quiero procesar la escala de grises y quiero guardarlas, lo más normal es que dé algún error, vamos a por ello, bien, vale, es que justo, justo el DSStore no lo quiero, justo el DSStore que, ah, Dios, vale, el DSStore es un archivo oculto, vale, a ver, vale, voy a hacer una cosa, eh, contador es igual a cero, contador más igual a uno, y digo, si contador es mayor que cero, en ese caso ejecútame todo esto, y así lo que va a hacer es saltarse la primera imagen que no es una imagen como tal, vale, ok, primera imagen, ya os digo, es que le va a costar un poquito porque es una imagen grande, entonces me voy a esa carpeta, vamos a esperar a que acabe, es que ya os digo, es una imagen grande, son imágenes grandes, en definitiva, vale, hey, no sé si lo habéis visto, pero la primera imagen ahora está en escala de grises, la segunda imagen está en color, pero porque ahora mismo está trabajando sobre la segunda imagen, ¿lo veis? ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo ahora podría dejar este programa funcionando si hace falta toda la noche, pero yo sé que al acabar de funcionar, acabe cuando acabe, me habrá convertido todas las imágenes que yo le diga a escala de grises. Lo de convertir a escala de grises, un momento que haga la segunda imagen, vale, ya está, lo de convertir, ahora ahí lo tenemos, lo de convertir a escala de grises es un poco lo de menos, o sea, lo que he hecho es coger un trozo de código que ya conocemos y que sabemos lo que hace, lo que importa de este ejercicio es que puedo recorrer, por ejemplo, para el entrenamiento de inteligencia artificial del ejercicio anterior, por ejemplo, ¿te acuerdas el caso que tenías tú de que tenías archivos de Excel, Dani, que querías trabajar con ellos? Pues imagínate que te pasan en una carpeta mil archivos de Excel, pues tú puedes decir, pues no hay ningún problema con mil archivos de Excel, porque yo recorro la carpeta, voy pillando uno a uno y realizo la operación que necesite con cada uno de sus archivos, vale, es decir, lo potente que tiene este ejercicio es precisamente demostraros como, vale, igual que cualquier otro lenguaje de programación, puedo recorrer una carpeta y puedo en definitiva trabajar con ella, vale. Vale, a continuación, el tiempo que nos queda de clase, quiero estar trabajando con la librería Numpi, vamos a verlo por aquí, porque el otro día, Dani, ¿te acuerdas que utilizaste la librería Numpi para resolver el ejercicio de este fin de semana? No, del anterior, y yo te pregunté que si había sido, a ver, Numpi, si, exacto, vale, si había sido por la notación de complejidad y tú me dijiste que no, tú me dijiste que había sido, porque Numpi no solo te incluye el soporte para matrices, sino que te incluye un montón de operaciones con matrices, para trabajar fácilmente con matrices, ¿correcto? Recuerdo una vez más, por cierto, lo dije el otro día, pero bueno, que ya sabes que la palabra matriz es incorrecta, vale, es arreglos o colecciones o arrails, pero ya sabes que uso la palabra matrices porque mira, porque la uso mal, vale, entonces, voy a importar, eh, espera, que esto sigue funcionando, voy a parar el programa anterior, vale, import Numpi as np, y en primer lugar vamos a hacer un repaso acerca de cómo se declaraban las matrices, los arrays dentro de Numpi, entonces digo, no voy a poner matriz, vale, porque ya sería muy incorrecto, sería colección, dejadme que no ponga acentos evidentemente para declarar nombres de variables, por cierto, que las últimas versiones de Python soportan el uso de acentos y ñes en el nombre de variables, pero si podéis no utilizarlo mejor porque no es compatible con todos los compiladores, vale, y con todos los intérpretes, entonces, de hecho, en la gran mayoría de lenguajes de programación, no solo Python, sino la gran mayoría, hace ya unos cuantos años que están soportando UTF-8 para la declaración, o sea, acentos, ñes, cestadillas, todo eso, pero de la misma forma se recomienda que no se use, solo para casos donde sea estrictamente necesario, entonces, en este caso, lo que voy a hacer es np.array y voy a declarar una serie de valores metidos entre corchetes, los voy a declarar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 con lo cual, con esto, en primer lugar, tengo el clásico print, quiero imprimir colección, ya sabéis que una de las cosas buenas que tiene Python es que vomita cualquier cosa, con lo cual me vomita directamente el array y a continuación voy a definir el tipo de la colección para comprobar que esto no es una lista, es una tupla, sino que es un numpy nd array vale, en este caso, en este caso, a continuación, vamos a trabajar con los índices de la misma forma, que puedo llamar a colección, déjame que llame a Juan Jorge José Julia y, ¿qué más? ¿nombres que empiezan por J? Javier Jacobo vale, no lo sé, con eso tenemos diréis, ¿por qué siempre pones nombres que empiezan por J? pues porque desde que hace muchos años empecé a dar cursos de Java me he acostumbrado a que en los cursos de Java ponía siempre nombres que empezaban por J ¿por qué? pues porque es J de Java, yo que sé, tonterías, en fin entonces, a continuación, dentro de colección, ya sabemos que puedo devolver todos los elementos, o bien, puedo devolver por ejemplo, el primer elemento vale, ahora lo interesante lo interesante, y voy a guardar esto como otro archivo, es porque esto ya prácticamente lo sabíamos, esto es como una especie de repaso es saber que, por ejemplo, tenemos la posibilidad de realizar una serie de operaciones con matrices una de ellas es una operación que se llama cortar matrices entonces, a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a ver vamos a decir lo siguiente y ahora digo, print colección desde 0 hasta 3 yo ahora pulso F5 y compruebo como vale, dame la colección completa si bien arriba el type ya no me hace falta, lo tengo en el ejercicio anterior si bien arriba me está devolviendo el elemento completo aquí abajo me está devolviendo únicamente un elemento yo en este caso estoy haciendo un un slice estoy haciendo un corte sobre la marcha ahora bien yo puedo decir que cortado es igual a colección de esto copio y pego y evidentemente lo que estoy haciendo en este caso es volcar de forma permanente una matriz en otra o bien lo que podría hacer no lo quiero hacer ahora es colección es igual a colección 0 de 3 que estoy haciendo cortar y sobreescribir la propia matriz vale, pero no quiero realmente voy a dejarlo en cortado lo primero que puedo hacer por tanto es voy a decir en este caso que no solo quiero cortar de 0 a 3 sino que puedo cortar por ejemplo de 2 a 5 pulso F5 y compruebo como vale corto a José, Julia, Javier José, Julia, Javier ok hasta ahora vale bien ahora una cuestión muy divertida otra de las cosas que puedo hacer con matrices en numpy voy a hacer el siguiente ejercicio consiste en concatenar entonces colección 2 es igual a np.array y venga va decidme nombres que empiecen con P vamos a verlo Pablo y claro me dirás Pedro ya que estamos ¿qué más? Paco sería Francisco pero venga ¿qué más? Pío no es un nombre muy común pero y paloma y vamos a ver se suponía que los tiene que decir vosotros en fin yo ahora vengo por aquí y lo que puedo decirle al sistema es que juntado es igual a np.concatenate de colección coma colección 2 o el número de colecciones que yo tuviera así que ahora print juntado f5 ¿qué pasa? solo integer to scalar index ¿vale? un momento concatenate integer escalar a raíz en principio solo enteros integer escalar pero en un índice escalar esto es lo que no me cuadra ¿por qué? colección 1 es igual a np.array 1,2,3,4,5,6 colección 2 es igual mira lo mismo y f5 ¿veis? esto es lo que no me cuadra porque he cumplido lo que me está diciendo y ahora sí sigue sin funcionar ok colección 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 1 vale es una matriz escalar que me estoy perdiendo ah sí vale muy bien fantástico vale y esto es porque esto hay que ponerlo en dobles paréntesis vamos a ver ahora y ok vamos allá no colección 1 is not defined colección 1 f5 y ahora sí tenemos la unión de estas dos matrices en una sola de la misma forma ahora a continuación lo que quiero es separar vale sí sí el porqué es muy sencillo porque la instrucción realmente es esta o sea son los primeros paréntesis verás no 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 te cuento te cuento el concatenate lo que hace es que espera un parámetro si yo le pongo colección 1 coma colección 2 el programa cree que a una función que acepta un parámetro le estoy pasando dos parámetros entonces lo que espera en ese parámetro es una lista de elementos pero claro tal y como está no parece una lista de elementos parecen dos parámetros entonces los dobles paréntesis son para decirle que eso de ahí no son dos parámetros es un solo parámetro vale es un poco enrevesado exacto para que entienda que es una lista de elementos eso es correcto esa es la razón vale entonces ahora voy a guardar voy a guardar como versión 78 vale y ahora a continuación lo que quiero en este caso es lo contrario ahora separado es igual a n p punto array guión bajo split y quiero juntado a partir del índice por ejemplo pues Juan Jorge José Julia 0,1,2,3 a partir del índice 3 entonces ahora a continuación print separado y cuidado y cuidado atención f5 vale y ahora fijémonos que esta es la la juntada y esto de aquí esta es una matriz y esta es otra matriz lo podemos saber perfectamente porque puedo decir separado de 0 voy a decir que sepas que la primera parte del partido es esto de aquí y que sepas que la segunda parte del partido es esto de aquí pulso f5 vale que sepas que esto y que sepas que esto otro Pablo, Pedro me falta gente aquí Pablo, Pedro Pío, Paloma juntado a ver ah si juntado 3 vale Pablo, Pedro y se me acaba de comer a Paco, Pío y a Paloma sí vale perdón perdón porque no es el índice 3 sino que lo ha partido en tres partes perdón que la sintaxis no es esa o sea 3 no es a partir del índice 3 sino que lo parte en tres partes diferentes entonces que sepas que la tercera parte de la array es la primera parte es Juan, Jorge, José, Julia Javier, Jacobo, Pedro, Pablo y Paco, Pío, Paloma ahí está ahí está la cuestión ahora ahora en este caso voy a hacer lo siguiente este a ver este igual es el último ejercicio de hoy pero es uno de los más interesantes por una razón muy sencilla es una razón lo digo porque voy a hacer el ejercicio y la explicación va a durar más que el propio ejercicio entonces voy a concatenar y ahora quiero búsqueda o sea quiero una operación de búsqueda es igual a np.where y digo donde juntado es igual a Juan y ahora quiero print búsqueda ejecuto f5 y me dice hey, ¿qué pasa? ah ah, perdón, perdón, perdón aquí vale es doble igual es una comparación vale ok ok me dice array de cero ah, sí, perdón joder, es que justo he buscado el primero voy a buscar a Javier f5 y me dice que Javier ocupa el índice 4 es decir 0, 1, 2, 3, 4 una vez que he demostrado que existe una una instrucción llamada where ¿por qué diríais que esta instrucción es específicamente interesante para mí? ¿qué diríais? una pista la pista que os doy es aplicaciones empresariales ¿qué me decís? ¿qué me contáis? os voy a decir una cosa y esto Dani a ti especialmente te va a interesar en días anteriores hemos visto que podemos trabajar con bases de datos y podemos realizar búsquedas en bases de datos podemos realizar búsquedas con la instrucción select y con el condicional where de hecho ese where se parece mucho a este where la idea es que veáis que gracias a Numpy y a otras librerías también podemos realizar podemos obtener la facilidad que nos dan las bases de datos para que en lugar de buscar en bases de datos busquemos en matrices con lo cual la pregunta con la que os dejo en la clase de hoy es la siguiente pero quiero la respuesta antes de irnos ¿en qué casos diríais que me interesa más buscar dentro de una matriz en lugar de buscar dentro de una base de datos? es una pregunta bastante avanzada os lo advierto ahora bien la respuesta por ejemplo a ti Dani porque Fernando está más interesado en el tema de domótica que por cierto Fernando durante esta semana haremos una tutoría para hablar específicamente de tu proyecto de domótica pero dentro de que esto que acabo de preguntar tiene poca aplicación en domótica pero tiene mucha aplicación en data science la respuesta es la siguiente como como la respuesta es difícil te la voy a dar yo Dani pero para que la investigues tú a partir de ese momento no no por comparación en cuanto a qué va a ver a ver si tirando del hilo a ver mira es mucho más sencillo lo que parece ahora verás la gran mayoría de bases de datos trabajan con archivos en el disco duro específicamente en motores de base de datos como MySQL hay una excepción que consiste en trabajar con un motor de base de datos que se llama Memory que lo que hace es cargar las tablas en memoria RAM y descargarlas del disco duro es un motor peligroso porque al ser Memory al ser RAM cuando reiniciamos el ordenador o sea cuando apagamos el proceso pierde la memoria mientras que las tablas que están en disco duro evidentemente aunque apague el servidor o apague el mismo ordenador siguen existiendo siguen persistiendo las tablas que están almacenadas en disco duro tienen la ventaja de que son persistentes pero tienen la desventaja de que son lo rápidas que es un disco duro en cambio las matrices se guardan en memoria RAM y eso quiere decir que tienen la desventaja de ser tan volátiles como la memoria RAM pero ser tan rápidas como la memoria RAM entonces hay veces en las que cuando empiezas a trabajar con matrices o empiezas a trabajar con información más que matrices lo que te interesa es velocidad lo que te interesa es trabajar a la mayor velocidad posible cuando lo que quieras es velocidad probablemente una base de datos no te interesa tanto te interesa más una matriz te interesa más igual cargar datos de una base de datos convertirlos a una matriz y entonces realizar la búsqueda pero claro cargar todo eso en RAM a veces puede ser engorroso además de que requiere que tengas mucha RAM cuando no se requiera eso probablemente trabajar con una base de datos estándar es más cómodo ¿vale? entonces lo que te quiero decir es que igual observáis que estoy muy emocionado por enseñaros que existe este Word cuando diréis bueno vale un Word tampoco es para tirar cohetes sí que es para tirar cohetes ¿vale? porque en ciertos escenarios especialmente cuando necesitéis buscar información rápidamente entre grandes cantidades de información que exista este Word quiere decir que puede ser una alternativa perfectamente válida cargar datos meteros en una matriz y buscar y obtener datos para buscar de forma mucho más rápida que con una base de datos ¿vale? solo quiero que os quedéis con este concepto y si un buen día tenéis que buscar en mogollón de información y veis que una base de datos es lenta acordaos de lo que os dije en esta clase que es posible cargar esa información en una matriz y trabajar en RAM trabajando mucho más rápido ¿vale? por mucho que a día de hoy trabajemos con discos duros de estado sólido no te digo que no pero velocidad RAM contra estado sólido y podéis encontrar y podéis encontrar vamos a ver podéis encontrar un montón de páginas con comparativas un momento eso es lo que os digo podéis encontrar con páginas con comparativas donde te dicen la velocidad que tiene espera sí pero no bueno buscadlo vosotros y lo veréis aquí por ejemplo la RAM no espera aquí 3000 megas por segundo pero la RAM puede alcanzar picos de 25,6 gigas por segundo ¿vale? o sea ya estamos hablando bueno 3000 megas estamos hablando realmente de 3 gigas por segundo mientras que ya estamos hablando de 25 gigas por segundo es por eso te digo que la diferencia entre la RAM y el disco duro en un momento dado puede ser realmente sustancial ¿vale? ¿ok? ¿lo tenéis claro? ok pues nada continuamos entonces hoy vamos a hablar de bueno de varias cosas con respecto a Python que realmente son comunes a muchos otros lenguajes de programación el otro día estuvimos hablando de al final del todo de la filosofía de cuando nos convenía más trabajar con una base de datos y cuando nos conviene más trabajar buscando arrays en en memoria ¿vale? con la librería Numpy o con lo que sea hoy quiero empezar hablando de una cosa horrible de una cosa monstruosa hace un montón de años un montón de años igual sería sobre 2012 o por ahí pero un compañero me dijo mira vengo de asistir a la charla más horrible a la que he asistido toda mi vida y dije de que iba a esa charla y me dice de expresiones regulares y le dije pero eso es súper guay entonces claro es súper guay cuando sabes para lo que sirve y cuando sabes los problemas que te soluciona pero no es tan súper guay cuando te lo presentan por primera vez entonces yo el otro día os introduje el concepto de ¿cómo te diría yo? el concepto del trabajo con del trabajo con búsqueda ¿vale? del where ¿os acordáis del where que utilizamos otro día en NumPy? lo último de lo que estuve hablando ¿vale? las expresiones regulares es algo que va más allá del where por ejemplo un tipo de expresión regular no todavía en lenguaje de programación un momento voy a arrancar servidores voy a ir por aquí a aquí a localhost vale tools phpmyadmin vale me voy a yo que sé mira me voy a curso python me voy a alumnos vale me voy a alumnos por aquí vale y veo que alumnos vale hay una serie de nombres entonces yo por ejemplo busco Adrián o busco Ann por ejemplo yo quiero todos aquellos alumnos que tengan Ann en su nombre entonces yo para buscar sé que existen unas almohadillas bueno mira pongo like like almohadilla almohadilla la almohadilla en SQL es el porcentaje y pongo Ann le doy a go y me dice pues mira tienes Ana tienes Andrea tienes que curioso Adrián tienes Alejandro tienes Ana tienes Andrea tienes Adriana Alejandro Ana Ana Belén Ana María Ana Midori Ángela también Ángeles Jessica Aranzazu también vale ¿veis lo que quiero decir? o sea hay veces especialmente a la vuelta del siglo XXI esto que os acabo de decir parece que lo he dicho para pegarme el moco pero os aseguro que no es así donde la clave no es la información la clave es la búsqueda de la información os lo digo ¿cuál es la empresa más poderosa a día de hoy? ¿cuál es? ¿cuál diría? ¿y a qué se dedica Google? a buscar no al ordenador sino el principal por lo que Google ha ganado la mayor parte de su dinero es por anticipar un problema y verlo mucho antes que otras compañías y es que en la sociedad de la información el exceso de información es un problema y buscar eficientemente en ese exceso de información es una solución que vale dinero de esa misma forma Dani también te digo que el Data Science es el siguiente paso es decir el exceso de información en prácticamente cualquier organización moderna es un problema el Data Science como disciplina lo que hace es poner soluciones a esos excesos de información o sea tratar correctamente grandes volúmenes de información vale entonces lo que vamos a hablar ahora lo que os voy a contar ahora es precisamente una serie de cuestiones que son duras de aprender pero nos permiten trabajar con eso bien pues voy a crear un archivo nuevo voy a guardarlo en la carpeta del curso como escritorio curso de Python vale como listado modificado 80 y reg exp que es regular expressions vale para empezar el módulo de expresiones regulares hay que importarlo vale entonces lo primero que voy a hacer es import regular expressions no hace falta que ponga as porque re ya es un nombre bastante corto entonces claro esto no voy a poner r porque a ver lo puedo poner pero yo que sé es como simplificar más de la cuenta entonces que sepáis que no pongo el as por eso simplemente entonces ahora yo digo mi texto es igual a por ejemplo decirme un nombre de persona segismundo joder vale segismundo pues oye como como decía el grupo Kiss música sabes tú querías lo mejor pues toma lo mejor pues segismundo entonces a continuación lo que voy a decir es búsqueda uy ya aquí vale búsqueda es igual a mi texto punto search ya sabéis que siempre os digo que si algo lo pongo en castellano es porque podéis poner lo que queráis y si algo lo pongo en inglés es que lo tenéis que poner tal cual y digo lo siguiente perdón perdón mi texto no re punto search y ahora pongo lo que quiero buscar y dónde lo quiero buscar lo de los dos parámetros que hablábamos el otro día os acordáis vale entonces esto es mi texto y ahora lo difícil viene a continuación y entonces ahora a continuación digo comillas y voy a escribir lo siguiente comillas el signo de potencia que es este de aquí dólar al final que es esto de aquí y ahora pongo gis lo que quiero es comprobar en este caso si tengo o no tengo todo esto de aquí vale si tengo gis dentro de lo que sea vale pues vamos a ver pulso F5 eh no si vale me dirá vale no me has dicho nada y yo ahora digo print búsqueda si le digo print búsqueda en este caso wow me dice known me dice known me dice known me dice known no sé ah claro vale si os cuento porque vamos a ver porque no empieza ni acaba con momentín vamos a verlo creo que voy a tener que poner un par de barras momento vale aquí y si no pongo esto si no pongo nada me dice que en este caso he encontrado una coincidencia que se extiende desde el carácter número 2 hasta el carácter número 5 y que ha coincidido con gis yo en este caso lo que puedo hacer es if búsqueda print he encontrado un resultado else print no he encontrado ningún resultado guardo recargo vale y he encontrado un resultado esto que os voy a decir a ver momento vale esto que os voy a decir os va a parecer un poco extraño lo siento pero es así pero si yo hago un print de la búsqueda me imprime el tipo de búsqueda pero a la vez ese tipo de búsqueda está actuando como true o false entonces si pongo if búsqueda es una sintaxis a veces demasiado simplificada pero es válida es igual a poner if true vale entonces es una forma simplificada de hecho fijaos que f5 y me dice ah no he encontrado hola true bueno pues ahora para fastidiar no me lo estaba poniendo vale pero si pongo if búsqueda quiere decir si esto valida como true me ejecutas esto y si no valida como true me ejecutas eso otro vale y pulso f5 y comprobamos como valida como true entonces por cierto que ahora luego aprovecho también la clase de hoy para explicaros algo de lo que no hemos hablado que es el doble igual y el triple igual pero ahora luego hablamos de ello a continuación lo que voy a hacer en este caso es evidentemente buscar juan o wa por ejemplo pulso f5 y compruebo como known no se ha encontrado ningún resultado dicho lo cual dicho lo cual yo a continuación lo que puedo hacer es lo siguiente voy a hacer lo siguiente voy a buscar reg exp python y lo que busco es una pequeña tablita vamos a documentos de python lo que busco es una pequeña tablita aquí que es esta tablita de aquí y es vamos a ver si pongo este carácter el carácter de elevado a potencia quiere decir que cuadra con el principio de la cadena no voy a explicar todos porque explicar todos estaría aquí unas cuantas horas hablando de expresiones regulares de hecho podría hacer un curso específico de expresiones regulares pero no es el objetivo entonces si yo por ejemplo busco vamos a ver he buscado gis ya sabéis que me ha dado true pero si yo pongo elevado a que es mayúsculas y este carácter y espacio estoy buscando si es cierto que la palabra empieza por gis en cuyo caso eso me dice no y me dice no he encontrado ningún resultado pero si yo pongo se o sea elevado a se f5 y me dirá he encontrado un resultado vale entonces cuando ponemos este carácter de aquí lo que estamos haciendo es indicar que lo que yo he puesto es el principio de la cadena si pongo un dólar quiere decir que lo que he puesto es el final de la cadena si pongo un asterisco quiere decir que lo que he puesto coincide con cero o más repeticiones con todo esto con todo esto con todo esto veréis que hay un montón de fórmulas que podemos poner o sea ya os digo que aprender esto puede llevar tiempo pero ya os digo o sea fíjate el documento lo largo que es bueno y esto ya son no esto ya son métodos vale pero yo a continuación para intentar un poco motivaros y engancharos os voy a os voy a poner un ejemplo práctico que me voy a sacar de internet y ahora veréis por qué me lo voy a sacar de internet vos diríais a mí esto para qué me sirve pues voy a poner el típico ejemplo que yo creo que usaréis en más de un proyecto que es el validador de correos electrónicos entonces validar email cuando tú en una aplicación y tú esto por ejemplo Dani si estás trabajando en proyectos de Big Data y de Data Science sabrás que la calidad de la información lo que se llama la calidad del dato es un problema muy importante que es que cuando tú metes un campo de correo electrónico la gente te mete de todo menos un correo electrónico entonces luego eso te lleva a problemas porque cuando empiezas a usar esa información te das cuenta de que no vale esa información con lo cual acabas programando un validador de datos para que cuando alguien meta datos no los pueda meter si no tienen el formato correcto entonces pongo Import Regular Expressions y digo email es igual ahora haremos un input ¿vale? ahora lo transformo si acordáis de los inputs del principio del curso y luego se hace falta lo transformamos en una aplicación de interfaz de usuario digo email es igual a info arroba josevicente carratala punto com claro os he puesto el ejemplo del email porque el email es un ejemplo complejo porque es una cosa que tiene que tener una arroba y tiene que tener un punto y en la extensión tiene que tener un número de letras que no pueden ser menor que una ni mayor que cinco creo que son o sea la regla de expresión regular para validar correos electrónicos os podéis pasar os lo digo en serio días enteros para trabajar para encontrar la regla pero yo puedo ir a internet y puedo decirle python regular expresión email y veréis que en internet hay expresiones regulares para lo que tú quieras entonces por ejemplo entro ahí entro ahí vamos a ver vamos a comprobar vale y por ejemplo me dicen mira la expresión regular aquí bueno aparte del email regex vale ok ahora hablamos de esto pero a ver un momentito no es que no quiero esto vale porque en email en utils hay una utilidad para parsear correos electrónicos pero lo quiero hacer manualmente a ver no y dale o sea es que la gente dice si vale instálate la librería de validar emails joder no me quiero instalar la librería lo quiero hacer yo vamos a ver bueno pues hala y no a ver fuera fuera ok vale eso de ahí es entonces yo ahora digo regla es igual a esa de ahí ¿qué quiere decir esa regla? bueno esa regla quiere decir que primero empiezo voy a sacar la tablita para que lo podáis ver vale empiezo esto empiezo con un bloque que puede ir con minúsculas desde la a hasta la z el guión es desde uno hasta otro puede tener números desde cero hasta nueve pero si estoy diciendo que puede tener letras desde la a hasta la z y números desde el cero hasta el nueve quiero decir que no puede tener ni dólar ni barra ni ampersand ni nada de eso vale a continuación lo que digo es que puede tener una contrabarra esto yo ah no 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 contrabarra no si contrabarra esto es lo de la contrabarra no lo sabía puede tener un punto o puede tener un guión bajo y el interrogante quiere decir que esto se puede repetir tantas veces como haga falta interrogante interrogante quiere decir que esto ah no 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 según esto solo puede repetir cero o unas repeticiones vale ok a continuación puedo tener desde la a hasta la z más una arroba o sea el carácter de arroba no puede ser otro que arroba y a continuación puede tener una terminación que vaya entre dos a tres caracteres la longitud de la terminación terminación solo puede ser entre dos y tres caracteres si busco las llaves por ejemplo aquí vale dice que solo puede tener de m a n repeticiones ahí hay un problema ¿qué problema estáis viendo de dos a tres? el problema que deberíais estar viendo es que hay terminaciones de dominio que tienen más de tres caracteres por ejemplo si yo busco el asia domain veréis que hay un dominio que se llama asia o sea punto asia pero claro punto asia son cuatro caracteres vale entonces por eso digo que no vale con copiar y pegar de internet sino que luego hay que revisarlo y hay que retocarlo si hiciera falta vale o igual un día de estos dicen mira permitimos a nivel mundial que las cuentas de correo tengan desde la a la z al 0 y el 9 y el dólar pues habría que actualizar esta expresión regular para que también admitiera el dólar vale o cualquier otro carácter bien ahora lo que voy a hacer voy a pasar al siguiente vídeo bien ahora lo que voy a hacer es que validación es igual a re punto y en este caso search y digo con la regla eh no con la regla quiero la el email entonces vengo aquí y digo print validación vengo por aquí ejecuto y me dice match vale en este caso me lo ha matcheado desde 0 hasta 29 o sea básicamente lo que me quiere decir es que si esto es un correo electrónico claro cuidado si yo ahora pongo punto asia sería un correo electrónico válido pulso f5 y me dice que no es un falso negativo evidentemente pero si yo pongo info arroba josevicente carratala eso no es un correo válido pulso f5 y me dice no vale con lo cual las expresiones regulares nos sirven para hacer validadores avanzados vale y nos sirven para poder buscar no digo que os tengáis que buscar os tengáis que aprender de memoria toda la tabla esta de modificadores de expresiones regulares pero si que me gustaría al menos que en la clase de hoy hubiese aprendido los básicos aunque sea el de elevado a y aunque sea el de el de dólar y aunque sea el de conjunto de caracteres pero que sepáis que en algún momento dado si queréis averiguar más si un cliente te pide un buscador avanzado que sepas que existe esto de las expresiones regulares vamos a hacer esto y ahora hacemos otro ejercicio de expresiones regulares entonces bueno F5 vale y ahora lo que quiero es el input entonces me vengo por aquí abro me voy a buscar en escritorio en curso de Python en tu 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 ¿dónde está el input? print multilínea entradas vale y ahora yo vengo por aquí y digo email es input print dime un correo electrónico déjame que ponga un poquito de espacio y yo creo que ya pulsamos F5 dime un correo electrónico pongo tiki 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 y me dice known vale yo a partir de aquí evidentemente podría poner if validación déjame el porcentaje los paréntesis no validación print lo que has introducido es un correo electrónico y lo voy a meter en la base de datos no lo voy a hacer pero evidentemente sería el siguiente paso dentro de un programa else print lo que has introducido no es un correo electrónico ok entonces pulso F5 dime un correo electrónico pongo cualquier cosa lo que has introducido no es un correo electrónico pero pulso F5 pongo info arroba josevicente punto com y me dice lo que has introducido es un correo electrónico y lo voy a meter en la base de datos a partir de este ejemplo vamos a ver un par de ejemplos más sencillos pero yo pienso que son útiles veréis no sé si habéis visto alguna vez el meme de how a programmer sees its users meme este por ejemplo está este de aquí vale que es como los usuarios ven al programador que lo ven como un extraterrestre y como el programador ve a los usuarios que los ve como otros loditas vale y luego también está este otro meme que lo acababa de ver por aquí esto que de hecho es un gif no sé si lo habéis visto vale es que tú como programador diseñas un vaso y así es como lo usan tus usuarios o sea que dices pero vamos a ver si es un vaso de agua o sea como podéis utilizarlo mal vale este gif lo habéis visto alguna vez no pues si no lo habéis visto mi recomendación es que os lo guardéis o sea os lo bajéis porque os va o sea os va a acompañar en vuestra vida vale sobre todo es que cuando hagas un programa y veas que los usuarios lo usan de cualquier forma menos como tú lo has diseñado este meme te sirve un poco para saber que no estás solo en este mundo sabes que hay otros programadores que te comprenden entonces con esto por ejemplo lo que voy a hacer como os decía es crear un ejercicio voy a copiar este código y voy a hacer un validador un sencillo validador y validar campo entonces claro yo vengo por aquí y digo introduce un número entonces claro la gente o sea me introduce letras que digo pero vamos a ver pero tú no has visto que pone introduce un número para que meten letras vale entonces yo vengo por aquí modifico esto y me quedo con esto y me quedo con me quedo con algo tan sencillo como esto y digo méteme eso de ahí o sea lo que me puedes meter solo pueden ser números del 0 al 9 vale entonces y por cierto y esto lo voy a repetir bueno ahora veremos vale entonces valido es ok voy a poner ok y no ok vale para simplificarlo recargo y ahora introduzo un número pues número con una letra por ahí por el medio vale he metido una j y meto y dice es no ok vale pero f5 meto todo números oh no ok vale porque eso tengo que repetirlo x veces vale interrogante esto de interrogante un momento porque me falta el que el que el que ah si si verás para buscar el gif si no no a ver espera espera para es how a programmer sees its users meme y luego como hay varios memes de estos pon glasswater vale entonces básicamente es como un programador ve a sus usuarios y sobre todo es que o sea si trabajas en una empresa probablemente pues en un momento dado cuando hay algún momento de tensión viene bien ver ese gif el típico momento de tensión de que ves que los usuarios no saben por mucho que te esfuerces no saben usar la aplicación ese gif te hace entender que que no estás solo vale si si claro suelo contar siempre cuento anécdotas un poco de todo pero hace poco hace unos pocos meses uno de los clientes para los que trabajo me envió a una a un ciclo de conferencias me envió para o sea para escuchar como oyente en plan de mira ves apunta lo que digan y luego nos lo cuentas era unas conferencias que se hacían aquí en Valencia acerca de tratamiento de datos y no te puedes imaginar que se me saltaban las lágrimas de de oír a los ponentes y al resto de personas que participaban en el coloquio decir que tenía los mismos problemas que tengo yo especialmente con la aplicación que estoy haciendo para ese cliente entonces claro yo luego volvía a ese cliente y le dije mira tendrías que haber venido tú a escuchar la charla porque claro si yo oigo a otros informáticos decir que tienen problemas para que la gente meta la información correctamente pues claro es como como los informáticos dando unas palmadas en la espalda los unos a los otros pero claro yo quería que el cliente hubiera estado en esa charla para decir mira date cuenta que los problemas que tienes en tu aplicación es que no los tienes tú es que los tienes todo el mundo y no tener esos problemas o sea conseguir que la gente introduzca correctamente la información en una aplicación es un reto que tiene todo el mundo ¿vale? entonces luego hay otra a ver si la encuentro ¿vale? que esta es la del vaso hay otra que es aliens vamos a ver un momento que te la voy a encontrar es una muy divertida un momentito instalo con esto ah muy bien he cerrado he cerrado voy a hacer lo siguiente en el validador uy ¿dónde estás validador? voy a hacer lo siguiente f5 claro esto es ok vale ahora sí entonces ejecuto de nuevo y es un número pero pongo una letra ay me dice ok fantástico pues momento porque no puede ser vale tengo que ver mira ¿sabes qué? me da igual pero como puedo estar toda tarde para averiguar qué es lo que ha pasado digo python regex only numbers e insisto que tenéis regex for only numbers vale y tenéis no wow vale qué interesante nunca lo había dicho ala para adentro match con r regla esta de aquí vamos a verlo f5 número ok y ahora f5 número con una letra y no ok vale pues mira pues lo que ha hecho en este caso es a ver python regex es se debe buscar únicamente espera que te lo voy a decir contra barra sí pero claro contra barra contra barra de y eso debe ser dígitos eso debe ser dígitos contra barra de a y esto es equivalente a usar el set de 0 a 9 vale y por curiosidad que es s s a y vale y también hace match en cualquier carácter en blanco o sea si hay caracteres en blanco en el regex también los pilla vale con lo cual pues bueno como ya os digo o sea si necesitáis validar y por eso digo que en tu caso Dani probablemente esto se aplique mogollón pues en plan de copiar y pegar o sea ni siquiera te digo aprende de los de memoria porque porque exacto porque otra cosa que te digo es la siguiente y es que o sea las expresiones regulares aunque sean importantes para tu trabajo pero duro mucho que vais a estar todos los días trabajando con expresiones regulares por eso no vale la pena aprenderte de memoria algo que igual utilizas una vez cada dos meses vale ahora bien Dani antes de pasar a la siguiente parte también quiero decirte una cosa y es que tú el otro día me enseñaste que estabas leyendo un libro de deep learning entonces a ver esto hay una hay una rama de la inteligencia artificial que se llama procesamiento del lenguaje natural digamos por ejemplo dentro de inteligencia artificial visión 3D o visión artificial es una rama de la inteligencia artificial pues hay otra rama que se llama procesamiento del lenguaje natural cuando se dice natural se quiere decir digamos humano vale entonces de hecho te dejo únicamente el artículo de la wikipedia para que para que puedas verlo entonces el procesamiento del lenguaje natural es una serie de estrategias para que los ordenadores mediante inteligencia artificial mediante una serie de técnicas entiendan en la medida de lo posible a un humano expresándose en su lenguaje humano y un sistema de inteligencia artificial sea capaz de formular textos o sea comunicarse con un ser humano en un lenguaje que entienda al ser humano entonces claro con esto lo que te quiero decir es que cuando empieces a trabajar con PLN comportamiento del lenguaje natural te darás cuenta de que inevitablemente llegas a una parte que tiene que ver con reconocimiento de patrones o sea con coger un texto y dentro de ese texto reconocer patrones ¿qué son las expresiones regulares? las expresiones regulares son patrones es decir cuando yo por ejemplo he hecho un validar campo o he hecho un validar correo electrónico lo que estoy haciendo realmente es validar o sea como tú como ser humano cuando ves un correo electrónico cuando ves un correo electrónico info arroba tacata y le falta el punto com sabes que eso no es un correo electrónico porque tú como ser humano no conoces todos los correos electrónicos del mundo pero sabes patrones y sabes que un correo electrónico es algo arroba algo punto algo y tú ves que según ese patrón esto no coincide con ese patrón ¿vale? te lo digo porque como el otro día me enseñabas que estabas interesado en deep learning y estás leyendo documentación y todo esto pues te sigo sin recomendar que te aprendas las expresiones regulares de memoria pero sí que te digo que si profundizas por ese camino probablemente en un momento dado verás que en este campo específico de procesamiento de lenguaje natural las expresiones regulares te van a ser de utilidad ¿vale? entonces insisto y os lo vuelvo a decir otra vez son un poco rollo porque ya os digo que son un poco rollo pero en ocasiones os vendrán bien en este curso hasta el momento hemos visto cosas como por ejemplo guardar datos en base de datos y leerlos evidentemente hemos visto que existe no lo hemos visto en clase pero tú por ejemplo Dani pusiste el ejemplo de que se pueden leer archivos de otros formatos como por ejemplo Excel y aquí en clase hemos puesto el ejemplo concreto de leer y escribir archivos entonces no puede acabar este curso y no digo que esté acabando ¿cuántas clases quedan? ¿qué clases está? la 9 bueno pues sí pues entonces con toda la propiedad digo no puede acabar este curso sin haber hablado de una cosa que se llama Json cuando hablamos de Json hablamos de una forma de comunicar Python ¿has puesto cara de dolor? vale momentín momentín vamos allá vamos a ello pues venga vamos a hacerlo al revés vamos a ver vamos a ver vamos a ver